¡Holi! Hoy vengo con este vídeo un poco, creo que ha sido uno de los vídeos que más me ha pedido, o sea, real, que igual por aquí por YouTube no, pero siempre que me meto a Instagram hay alguien que me está preguntando, siempre hay alguien que me pregunta por Twitter, algún que otro comentario en vídeos de aquí del canal también, así que creo que va siendo hora de hacerlo y hablar un poco de que ha pasado con este tema, porque aunque mucha gente que está suscrita al canal está suscrita al canal por vídeos de Star Wars, vídeos de Marvel, vídeos de DC, también hay una gran parte del canal que está suscrito por Call Me By Your Name o por Timothée Chalamet, que ya sabéis que han sido y siguen siendo a día de hoy cosas muy importantes en mi vida, sobre todo Call Me By Your Name, Timothée Chalamet, o sea, son figuras muy importantes en mi vida. Hubo un tiempo en el que este canal estaba prácticamente dedicado a eso o subía al menos un vídeo al mes o dos vídeos al mes hablando de algo relacionado con Timothée Chalamet o algo relacionado con Call Me By Your Name o cosas así y últimamente no está habiendo contenido, pero no está habiendo contenido porque es que no hay novedades de Call Me By Your Name. Todo el mundo me pregunta constantemente ¿Se sabe algo de la película? ¿Se sabe algo de que vayan a hacer la película de Call Me By Your Name 2? ¿Qué opinas sobre que hayan escrito la secuela de Call Me By Your Name, Andra Cimán, que vaya a salir Find Me? Para eso vengo a hacer este vídeo, para quitarme ya por fin esa losa y para que los que estáis aquí por Call Me By Your Name, pues, estéis un poco al día, pero es que realmente no hay ningún tipo de novedades. Es que Andra Cimán ha escrito Find Me, que sale este mes, o sea, sale ahora en octubre, creo que sale a finales de octubre, por supuesto, me lo leeré y vendré a hacer una reseña al canal y a decir lo que me ha parecido. Tengo muchas ganas de leerlo. Porque aunque creo que es algo que no me entusiasma demasiado, porque Andra Cimán dijo varias veces en varias entrevistas que no iba a escribir una secuela, que no pensaba que una secuela de Call Me By Your Name fuera lo correcto. Dijo 20.000 veces que no estaba preparado para escribir una secuela, pero al final ha decidido escribir una secuela. Y cuando un escritor se mueve, por lo que creo que se ha movido Andra Cimán, un poco por el dinero, porque sabe que Call Me By Your Name ha movido masas la película y se quiere aprovechar un poco de ese filón, a mí, sinceramente, como lectora y como persona que humildemente escribe, no me parece que el dinero sea la motivación de un autor. O sea, creo que cuando un autor escribe algo es porque le nace y porque realmente quiere contar una historia y porque realmente considera que esa historia debe continuar, pero si tú has dicho en 20 entrevistas anteriormente que Call Me By Your Name es una historia que no debe continuar y que el cierre que se le dio en la novela es el cierre perfecto, que te pongan un dinero o una cifra sobre la mesa y eso te haga cambiar de idea, no sé hasta qué punto puede ser positivo para la trama. Igualmente Andra Cimán es un autor que creo que escribe muy bien, o sea, es narrativa, me encanta su manera. La narración de Andra Cimán en general es como muy poético y me gusta mucho, la disfruto mucho, Call Me By Your Name la disfruté un montón. Por supuesto voy a disfrutar Find Me, pero no sé hasta qué punto va a ser justo con la evolución de los personajes. Esperemos que bien, ¿sabes? No voy a decir nada malo, por supuesto, hasta que lea la novela y si la novela no me gusta o me parece que no está a la altura de Call Me By Your Name, evidentemente lo diré. Y si me gusta, lo mismo, diré, me ha encantado la novela, está completamente a la altura, lo recomiendo totalmente. ¿Qué ha pasado con la película? Que es algo que todos, o sea, todos alguna vez me habéis preguntado por Instagram. Oye, ¿qué se sabe de la película? De la película no se sabe nada, de la película lo único que se sabe es que cuando fue la entrega a los Oscars y todo eso, Luca estaba con la emoción del momento y dijo que iba a hacer una secuela y que la secuela iba a pasar. ¿Qué ha pasado con eso? Que se ha ido enfriando como yo sabía que iba a ocurrir. Era muy evidente que después del pelotazo que dieron en los Oscars con Call Me By Your Name, tanto a Timothée Chalamet como a Armie, como a Luca, le iban a surgir proyectos nuevos y se iban a bifurcar. Eso era obvio y era evidente, sobre todo por Timothée Chalamet, que sinceramente me parece la pieza y el prisma angular de Call Me By Your Name. Si se hiciera una secuela sin Armie Hammer, sin la figura de Oliver, podríamos sobrellevarlo, porque aunque Call Me By Your Name es la historia de ellos dos, esto es de la perspectiva de Helio. Y al final Helio es el protagonista de la historia, Oliver es un poco la figura de trasfondo y un poco la pieza y el crash de Helio, pero no creo que sea realmente imprescindible. Pero ¿qué ha pasado? Que ahora Timmy no dejan de lloverle cosas porque es un chaval de 22 años, porque es joven, porque tiene muchísimo talento y porque ahora todo el mundo quiere trabajar con él. Y evidentemente Timmy no puede estar a merced de lo que diga Luca, que por otra parte Luca también tiene un montón de proyectos y un montón de cosas y parece que no son capaces de cuadrar agendas. Eso es lo que está haciendo, es que toda la posibilidad de hacer Call Me By Your Name se esté enfriando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Mi opinión personal es que Call Me By Your Name 2 no va a ocurrir, de momento, o sea, actualmente no va a ocurrir. Quizás dentro de unos 6, 7, 8 años ocurra Call Me By Your Name 2. Pues eso, tengamos la película ya con un Helio más maduro y con Oliver más maduro, o quizás sin Oliver y solo con Helio, porque ahora Armie Hammer ya sabéis que dijo en una entrevista que él no estaba del todo a favor, que bueno, Armie Hammer es un follonero y lo sabemos todo el mundo, porque Armie Hammer, cada vez que abre la boca en Twitter, súper fan. Siempre la está liando, o sea, hombre, siempre la está liando. Yo la verdad es que era muy fan de Armie, muy fan, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo en que Armie me gustaba porque Timmy le hacía ser su mejor versión, o sea, Timmy hacía que Armie fuera súper tierno y súper cuqui y que fuera un tío súper guay. Armie Hammer en solitario es, para mi gusto, una persona, para mi gusto estoy diciendo, ¿vale? Es mi opinión. Una persona que deja un poquito que desear. Los follones en los que se mete en Twitter, no me mola nada la manera en la que va provocando en Twitter, no solo ya a gente que está a su mismo nivel, actores y tal, sino incluso con sus fans. Es un tío como muy prepotente. No me mola nada la figura de Armie Hammer. Es guapísimo, está buenísimo, es un dios griego, todo lo que queráis, pero como persona no me cae bien, es la verdad. O sea, no me cae bien. Y me choca porque en su día, cuando Call Me By Your Name, lo defendí muchísimo. Incluso hay un vídeo en este canal en el que hablo de Armie y digo que me parece un tío súper simpático y todo eso, pero la verdad es que me he ido dando cuenta de que la figura que era Armie en la promoción de Call Me By Your Name se ha ido desinflando y que Armie no tiene nada que ver con ese Armie de promociones de Call Me By Your Name. Lo mismo no puedo decir de Timmy. Timmy sigue siendo ese ser espléndido, ese ser adorable, entregado con sus fans y de hecho en las promociones que ha habido con The King en Venecia y todo eso, todo el mundo, y repito, todo el mundo se ha hecho eco de lo maravilloso que ha sido con sus fans, de que se hizo las fotos del photocall de prisa y corriendo y enseguida se fue con los fans un montón de tiempo a firmar, a hacerse fotos con ellos, a hablar con ellos. Pero Timmy es un ser de luz al que hay que proteger y espero de verdad, espero sinceramente, o sea, de verdad, que la industria no corrompa a Timothy Shalamet, es lo único que pido. A mí me da igual con quién salga, de quién sea novio, lo que haga con su vida me da absolutamente igual, pero necesito que se cuide a ese hombre, o sea, necesito que se cuide a ese niño y necesito que no se le corrompa, es lo único que pido, o sea, que siga siendo el ser de luz que es, en su vida privada puede hacer lo que quiera, pero que siga siendo lo absolutamente maravilloso que es con sus fans. Timmy ha dicho en varias entrevistas, siempre se ha posicionado a favor de una secuela de Call Me By Your Name, porque agradece mucho que Luca Guadagnino le diera esa oportunidad, siempre ha dicho que Luca Guadagnino le ha dado la carrera que tiene actualmente, porque sí que es verdad que Timmy había hecho pinitos en el cine y todo eso, pero ha sido a partir de Call Me By Your Name cuando ha despegado y le agradece muchísimo eso a Luca, siempre lo ha dicho, que le agradece muchísimo a Luca esa oportunidad y que en cuanto Luca llame y diga oye, va a pasar la secuela, que él está adentro, pero ahora ha sido Armi el que ha dicho que él piensa que una secuela de Call Me By Your Name no debe ocurrir, que no está muy a favor, que no sabe si eso es buena idea, tal y cual, él sabía que iba a enfurecer a los fans de Call Me By Your Name, a los fans que han estado ahí con Armi a partir de la ola de Call Me By Your Name, sabía que iba a pasar y que todo el mundo se le iba a tirar encima, le ha dado igual porque es un follonero, Armi Hammer de profesión follonero, tanto en Twitter como en Instagram como en todas partes, o sea, Armi es un follonero. Es que yo creo que Armi tiene sentimientos de estar a la sombra de Timmy constantemente, o sea, creo que tiene ese sentimiento de que ya sea por guión, ya sea por cómo es la historia o por lo que sea, él no ha podido brillar lo que debería en Call Me By Your Name. No voy a decir que le tenga envidia a Timmy ni nada, porque no creo que se trate de envidia, pero sí que pienso que actualmente su opinión es, tío, pues igual a mí ya no me renta hacer Call Me By Your Name 2 para que este niño vuelva a lucir y para que vuelva a ser su película. Si a mí esa película no me va a dar el empujón que necesito, porque hay que decir que desde que se hizo Call Me By Your Name, Timmy ha hecho peliculones, Timmy ha seguido en festivales de cine y todo eso, y Armi ha vuelto a quedar absolutamente en la sombra, pero no creo que eso sea problema de Call Me By Your Name, sino de que hay una gran diferencia interpretativa entre ambos actores, sinceramente, es mi opinión personal todo el rato, ¿vale? Pero pienso que Timmy es muchísimo mejor actor, siendo mucho más joven que Armi. Timmy no es la típica cara bonita de Hollywood, o sea, Timmy sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien elegir sus papeles y sabe muy bien elegir lo que interpreta, y Armi es otro tipo de actor, o sea, es otro tipo de actor totalmente distinto. Quizás su calidad interpretativa sea igual de buena que la de Timmy, pero los papeles que se le dan son típicos papeles que se le dan al actor florero de Hollywood porque es guapísimo y porque se le dan papeles básicos, y es así. O sea, Armi todavía no ha brillado lo que debería brillar, y espero que en un tiempo me haga cambiar de idea, que en un tiempo yo una película de Armi diga, tío, se ha sacado la chorra y merece el Oscar por esta interpretación, pero eso de momento no ha ocurrido y con Timmy no para de ocurrir, o sea, Timmy no deja de hacer personajes constantemente que se merecen la nominación al Oscar y que se merecen llevarse el Oscar. No he visto The King todavía, por cierto, mucha gente me ha dicho que por qué no he hecho video de reacción al trainer de The King. Lo siento, desde aquí os pido perdón, pero cuando salió el trainer de The King yo no podía pensar en ponerme delante del ordenador a grabar. Yo tuve que coger el móvil y verlo instantáneamente y ya es como que me daba un poco de apuro hacer un video de reacción de un trailer que ya había visto, así que por eso no hay video de reacción de The King. Sin embargo, tenéis la video de reacción a Mujercita que por aquí os lo dejo enlazado por si lo queréis ver. Todavía no he visto The King, pero ya hay cantidad de gente. Hay un poco división de críticas. Por una parte están los que dicen que súper bien Timmy, que merece nominación al Oscar, que tal y que cual, que seguro que va a estar nominado. Y por otra parte los que dicen que la película es un poco floja y que la película al final es un poco adolescente y que le quita un poco de jugo a la historia. O sea que esperaremos al día 31 de octubre que es cuando se estrena, la veremos y por supuesto vendremos a reseñarla al canal. No sé qué va a pasar con Call Me By Your Name la secuela. Sinceramente, sinceramente. A mí por supuesto que me gustaría que ocurriera. Me gustaría que ocurriera cuando tenga que ocurrir. No me importa que sea el año que viene o que sea dentro de cinco años, pero pienso sinceramente que no va a pasar. O sea, no creo que vaya a haber una secuela. Y como ya dije en algún video que hay de este canal hablando de Call Me By Your Name, casi que lo prefiero. Porque si me van a hacer una secuela... O sea, por ejemplo, hay una peli que me encanta, que me encanta, que es una de mis pelis favoritas en la vida, que es Before Sunrise. La secuela que se hizo de Before Sunrise es bastante buena y la tercera que se hizo es una pura bazofia. O sea, es basura. Si a mí me van a hacer una secuela de Call Me By Your Name por contentar a los fans, por callar un poco a los fans y me van a dar una basura, yo personalmente prefiero que no se haga. O sea, yo prefiero quedarme con la joya que es Call Me By Your Name y recordarla por lo maravillosa que es y no por la secuela que se hizo ahí chapucera. Pero por otra parte, tengo la parte de mí que se moriría de ganas de volver a ver a Timmy interpretando a Helio. Un Helio distinto, un Helio más maduro, un Helio más con la cabeza en su sitio y menos adolescente. Me encantaría ver eso, por supuestísimo que sí. O sea, claro que sí. Tampoco sé cómo va a ser Find Me. No sé. Ya he leído alguna cosilla por ahí. Cosilla que, por cierto, no me ha gustado porque ya he leído que el padre de Helio va a estar divorciado. ¿Cómo me haces eso, André Acimán? O sea, ¿cómo me haces eso, tío? ¿Cómo me divorcias a Samuel de Anela? O sea, me parece... En serio, eso me parece fatal. O sea, estoy muy enfadada con eso. Pero bueno, ya la leeremos y ya opinaremos. He leído alguna cosilla que no me ha gustado, pero creo que en general la novela me va a gustar. Tampoco sabemos si se hace secuela, si va a ser basada en Find Me, porque, no sé si sabíais esto, ya os lo cuento yo, André Acimán y Luca Guadagnino no es que se lleven demasiado bien. Han tenido diferencias. Cuando se hizo Call Me By Your Name hubo diferencias en el equipo. No solo ya Luca y André, sino también James Ibori. Tuvieron ahí algún bif que otro. Y no sé si Luca tiraría de la novela de André Acimán de Find Me o si él escribiría por su cuenta el guión basándose en lo que ya hay o quizás, yo qué sé, basándose en alguna cosita de Find Me pero reescribiendo él el guión. Yo creo que si se hace la secuela de Call Me By Your Name el guión lo va a escribir Luca Guadagnino porque James Ibori ya dijo que no estaba interesado, que no quería escribir más guión. O sea, que creo que lo haría Luca. Pero todo esto son especulaciones porque no hay nada oficial. Hay gente que me ha escrito en Twitter diciendo no, porque es que han dicho oficialmente no sé qué, que va a ocurrir la secuela. Eso no es verdad. Lo habréis leído en algún portal de algún fan que ha soltado el rumor para hacerse el guay o lo que sea. No hay nada confirmado. Tampoco se ha confirmado que no se vaya a hacer pero es algo que está en el aire y que no se sabe. Tanto Luca como Armie, como Timmy como todos tienen ahora mismo carreras bifurcadas y cada uno va por su lado. Aunque sí que es verdad que hace poco se salió una foto de Timmy con Luca. No sé si en el redaje de alguna peli de Luca o qué, que Timmy a lo mejor haya ido a visitarle o cómo ha sido eso. Evidentemente seguirán en contacto y seguirán siendo amigos y todo tal cual. Pero eso no significa que vaya a ocurrir la secuela. No sé dónde habréis leído que es noticia y que es oficial que va a ocurrir la secuela con mi mayor name pero de momento es algo no oficial. Es algo que está en el aire y que no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Tenemos ganas de que ocurra? Por supuesto, por supuesto. ¿Quién no tiene ganas de que ocurra con mi mayor name 2? Porque yo estoy que me subo por las paredes. Ojalá. Pero que tengamos muchas ganas de que algo ocurra no es oficial. O sea, no está confirmado que eso vaya a pasar. Ojalá venir pronto al canal y decir se acaba de confirmar, ha salido la bomba, se va a empezar a grabar con mi mayor name 2. Pero de momento esto es lo que hay. ¿Noticias de Timmy? ¿Noticias de Timmy? Ninguna más allá de lo que ya sabéis todos. Que ha estado en el Festival de Venecia, que ahora se preestrena, que se ha preestrenado en Nueva York The King, que va a hacer una película con Wes Anderson, que se estrena Mujercitas dentro de poco también, ahora en diciembre. En fin, cosillas que todos sabéis, porque si seguís cuentas de fans y tal, estaréis al día de todo eso. O sea, que en Noticias de Timmy tampoco os voy a decir nada del otro mundo. Al Festival de San Sebastián no ha venido este año. Que hay mucha gente que me ha preguntado oye, ¿por qué no has ido este año al Festival de San Sebastián? Porque si no va Timmy, ¿qué sentido tiene que yo vaya al Festival de San Sebastián? O sea, yo si voy al Festival de San Sebastián y me hago mil kilómetros, no voy a ir porque sí. O sea, yo voy a ver Albae. Así que nada, por eso no he ido este año. Este año, ojalá que repita, o sea, ojalá algún año vuelva a venir. No lo sabemos. Yo creo que sí, que volverá a venir algún que otro año porque ya sabéis que Timmy es carne de Festival de Cine. Pero este año no ha podido ser, así que no pasa nada. Estoy esperando a recopilar looks y a recopilar estrenos y cosas así, apariciones de Timmy en público y todo eso, para hacer un vídeo recopilatorio de looks de Timmy, que también es algo que me habéis pedido un montón. Que por qué no hago un vídeo de noticias sobre Timotín y Sálames, comentando los looks y todo eso, que en Venecia estuvo bello, espléndido, maravilloso. Parecía un príncipe. Pues no lo he hecho porque todavía no he recopilado suficiente contenido. Pero no os preocupéis que cuando haya contenido vendré y lo haré. Con este vídeo espero de verdad que os quedéis ya calmados porque mucha gente, de verdad, mucha gente viene a preguntarme otra pregunta que ya pasó. Mira, la voy a responder rápidamente. Otra pregunta que se me ha hecho mucho es ¿Rocío Tigre vas a continuar algún día la segunda fanfic que empezaste a escribir a 9-Call-You-By-Mai? Pues no lo sé, queridos. Me quedan unos tres capítulos para terminarla, pero estoy pasando yo por una crisis un poco literaria, un poco de que me da mucha pereza ponerme a escribir porque bueno, porque ya he empezado otra vez a estudiar, a trabajar y todo eso y ahora mismo no tengo tiempo para ponerme delante del ordenador a escribir y no me sale escribir y ya sabéis que estaba intentando escribir una fanfic súper profunda, súper bonita y que esté a la altura de Call Me By Your Name en la medida de lo posible porque ya sabéis que yo soy una autora amateur, que no soy una profesional y ahora mismo no me nace escribirlo. No significa que a lo mejor dentro de unos meses no vaya a continuarla. Es algo que puede pasar en cualquier momento, puede pasar mañana o puede pasar dentro de un año. No lo sé, no es algo que haya dejado clausurado, no es que haya dicho no escribo más, pero necesito tener esa recarga de energía y necesito tener esas ganas de volver a escribir que de momento no me nace. O sea que no sé cuándo va a pasar, pero va a pasar. No os preocupéis que en algún momento, en algún momento terminaré en el Call You By Mine. Y ahora sí, gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like y coméntame por abajo lo que te parezca sobre el Call You By Your Name. Si por fin han quedado resueltas tus dudas, me lo dejas en comentarios que me interesa leerte. Un besito y te veo por aquí próximamente. MWAH! 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 ¡Gracias!